Al mal tiempo buen aspecto, a la lluvia un buen paraguas, a las tormentas tapón de oídos, a la alegría caiga lo que caiga. Me levanto cada mañana y abro mi ventana, si hay sol de par en par, si no lo hay abro mi corazón. Algunos días te envuelve la alegría, algunos otros hay terremotos, por eso ahora yo siempre creo que el sol está ahí aunque no lo veo. Al mal tiempo buen aspecto, a la lluvia un buen paraguas, a las tormentas tapón de oídos, a la alegría caiga lo que caiga. Ahora no llegan a los buzones, mis ibas tiernas de corazones, solo te llegan de vez en cuando, esas facturas que vas pagando. Por eso escribo esta melodía, para quitarme las nostalgías, de tiempos buenos donde vivías, donde el humano aún existía. Al mal tiempo buen aspecto, a la lluvia un buen paraguas, a las tormentas tapón de oídos, a la alegría caiga lo que caiga. A alegría caiga lo que caiga, alegría caiga lo que caiga.